Amigos de las Guarmis, ¿Cómo están? Muy buenos días, aquí estamos, siempre es un gusto acompañarles, aunque no nos da gusto todo lo que tenemos que contar de todo lo que tenemos que hablar. Acá con nosotros está Denise Herrera, ya regresó de las vacaciones, cortas, por cierto, pero aquí está, con nosotros también para compartir este espacio, para conectarnos con usted, con la comunidad. ¿Cómo estás, Denise? Buenos días. Hola, amigos, qué gusto estar aquí, saludarles, estar en las Guarmis, en Radio Pichincha, desafortunadamente uno, si bien trata de desconectarse, hay noticias que te siguen golpeando el alma, escuchar a Juanita, que además es una gran amiga y colega, que se le quiebra la voz, se le quiebra la voz, debo decir, cada vez que habla de Esmeraldas, es una de las voces más potentes que tiene también de la lucha de las mujeres negras, feministas, y claramente bueno, ya conocemos lo que ha ocurrido en la provincia. Y decir eso significa que Juanita está en riesgo, al igual que todas las personas que están hoy por hoy en Esmeraldas, y que además lo están visibilizando, porque cuando creemos que lo hemos visto todo, cuando sentimos que nada puede ser peor, vemos el horror de la violencia de frente, acabando con las vidas de hombres y mujeres, trabajadores, indefensos. La masacre de ayer ocurrida en el puerto artesanal, abre otra herida muy grande en nuestro país, y a través de esa herida se ven los rostros de pescadores de la comunidad asustada, corriendo, escondiéndose, lanzándose al agua para intentar salvarse de este ataque de estos grupos delincuenciales que están operando en el país, y que pareciera que están en disputa con el propio gobierno, ¿no? Porque luego se ven los mensajes también que salen desde las cárceles, que no están controladas para nada por el Estado, que están controladas por estos grupos delictivos, y el Estado, pues no hace nada, hoy veía que se anunciaría la salida del secretario de seguridad, Diego Ordoñez, ojalá y así sea, porque de verdad que ha sido un personaje muy nefasto para nuestro país, y sus mensajes han sido muy peligrosos, y pues. Un discurso bastante. Así es. Desde una, desde un sector de privilegio completamente alejado de lo que ocurre en la realidad, una, un desinterés también de los sectores más vulnerables del país. E inútil. Exacto, bienvenido también, es un José, estamos aquí con. No me puedo morder la lengua. Sí, sí, le damos la bienvenida con esto un poco también, pero solo para agregar, el SNAI confirmaba a sí mismo que hoy identificaron a seis personas privadas de la libertad, asesinadas también, y la verdad que claramente siempre estas informaciones salen desde los periodistas que tenemos que estar detrás de las instituciones públicas para que nos den algo de información. ¿Y ahí? El departamento para que puedan compartir precisamente para que no se genere desinformaciones en relación a esto, pero son noticias que nos, bien decía Juanita, que le escuchaba decir a un periodista que nos estamos acostumbrando a escuchar y sí debemos mencionarlas y ser y seguir siendo críticas, porque claramente aquí lo peligroso es cuando uno empieza a naturalizar la violencia, ¿no? Así es, se ha anunciado hoy temprano que se encontraron colgados seis cuerpos deprivados de la libertad en la penitenciaría del litoral, y luego esto nos hace pensar que cuánta falta hace la voz de Carol Noronha en este momento, ella ha narrado la situación de las cárceles, es una periodista ecuatoriana exiliada, y lo triste es que no hubo ningún escándalo, ningún mensaje del gobierno, ninguna solidaridad, defendiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, cuando esta joven periodista que se ha metido realmente a narrar las historias más dolorosas de nuestro país, pues ha tenido que salir del país porque su vida corría riesgo. Vamos a saludar con Carlos Páez, exconsejal del Distrito Metropolitano de Quito, el ingeniero Carlos Páez, y pues él decía, no me puedo morder la lengua cuando hablábamos de este tema también, y es que, pues todos creo que estamos en esta situación, además, de mucho dolor, de mucho, es un duelo colectivo, creo yo, lo que estamos viviendo, porque no sabemos si seremos los próximos, si nuestros familiares serán los próximos, las próximas víctimas. Como está, ingeniero, buenos días. Hola, Sofía, muchas gracias por la invitación, efectivamente, igual que ustedes, con el corazón arrugado, ¿no?, lo que pasa en Esmeraldas y en otros sitios del país es inaceptable, y también con la indignación creciente al ver que un gobierno no hace absolutamente nada para retomar lo que debería ser la tranquilidad en nuestros hogares. Vea, Esmeraldas es particularmente doloroso, ¿no?, porque aparte de el azote que está sufriendo de la violencia, es uno de los territorios más olvidados del poder público. Los niveles de pobreza en Esmeraldas son los, entre los más altos del país, y vea usted que Esmeraldas no tiene ni siquiera agua potable. Luz, servicios básicos. Y Esmeraldas, desde otra perspectiva, fíjese usted, es la sede de muchísimo del músculo económico de este país, funcionan dos centrales termoeléctricas, la refinería estatal, los terminales petroleros. Y pese a ello, fíjese usted, Esmeraldas ha sido tremendamente maltratada y está siendo tremendamente maltratada por el desgobierno y por estas olas de violencia creciente. Así que mi solidaridad con los compañeros, con la gente de Esmeraldas, en realidad una ola que azota todo el país y que nos tiene realmente apenados e indignados frente a la inacción. Por fin se va el secretario este de seguridad, que de aquello no ha tenido nada, porque aparte de su violencia en el lenguaje, en la comunicación pública, lo que ha caracterizado su gestión es la absoluta falta de iniciativas, la absoluta falta de gestión. Así que qué bueno que se vaya, ojalá el país pronto pueda respirar otros aires. Lo triste es que se van sin rendir cuentas, ¿no? Se van sin haber hecho nada, pero sin rendir cuentas. Y no sería raro que después de una semana sea analista político independiente que opina sobre... O embajador. O embajador en algún país amigo. Es triste de verdad y hay que recordar que la provincia de Esmeraldas se encuentra en estado de excepción desde marzo del dos mil veintitrés, aunque ha pasado en varios estados de excepción, la gente se siente en medio de una guerra, víctimas de extorsiones, robos, sicariatos, de otras masacres, estas demostraciones de poder, esta disputa entre bandas en las que el gobierno, la policía, el estado, pues no tenemos claro cómo está actuando, porque luego escuchamos estos mensajes que vienen desde la cárcel, ¿a qué juegan? Porque lo que sí es claro es que están jugando con la vida de las personas que a estas alturas no valen nada. Nueve con doce minutos, amigos, bueno, le habíamos invitado al ingeniero Carlos Páez para hablar de la ciudad, para hablar de Quito, para hablar de la administración del municipio, y pues hemos tenido que iniciar con este contexto porque no podemos abstraernos de lo que está pasando en nuestro país y porque también hay una situación compleja en Quito con el tema de seguridad, aunque no llega a tener los alcances y los niveles tan grandes, tan violentos de lo que está pasando ahora mismo en Esmeraldas, en Guayas, en otras localidades del país. Ingeniero, bueno, se viene ya el cambio, la transición y estamos pendientes porque aparecen un montón de noticias sobre cómo está quedando el municipio, también el mismo alcalde electo, Pavel Muñoz, ha expresado algunas preocupaciones en torno a decisiones que se están tomando a última hora, ¿no? Y nos surge la duda, ¿cómo es y qué tan compleja es la administración municipal? Usted que ha pasado, pues, por ahí también nos puede contar con más pertinencia. Sí, es complejo, ¿no? El aparato municipal, del sistema municipal, que no solamente es la matriz del municipio, sino este universo de empresas públicas, de agencias y de otras dependencias que son parte de este sistema municipal. Es una maquinaria compleja y muy pesada, ¿no? Se ha dicho que tiene más de 20 mil empleados, fíjese usted que su presupuesto debe estar bordeando los mil millones de dólares y sobre todo las tareas que tiene que emprender son de una complejidad significativa, puesto que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, con la cotidianidad de las personas, la obra pública, el servicio básico, el transporte, la calidad del espacio público, la recolección de basura y trámites como el pago de los impuestos, como las autorizaciones de construcción, como los permisos de bomberos, es decir, el municipio es una instancia de gobierno muy cercana a la población y por ello está cotidianamente en la mira de los ciudadanos y el desafío de poner en marcha este aparato municipal es ciertamente una tarea compleja, que requiere una visión estratégica de hasta dónde se quiere ir, pero requiere también de un compromiso político y un compromiso humano en términos de trabajar 24-7, ¿no? Para atender las demandas de la ciudadanía, los problemas de la ciudad, que penosamente, fíjese usted, en estos últimos años han ido más bien aumentando los problemas, ¿no? Lo que eran anteriormente momentos importantes de la ejecutoria municipal, empresas que tenían liderazgo nacional y regional, iniciativas municipales que nos estaban perfilando para un nuevo modelo de ocupación territorial, una nueva forma de vida en la ciudad, han sido puestos en la bodega, ¿no? Han sido relegados, la disputa política muchas veces canibalesca, los intereses particulares, los escándalos de corrupción, la ineficiencia en la administración de la cosa pública, ciertamente han cobrado factura, ¿no? Y resulta que el alcalde electo tiene por delante una situación complicada que empieza por reinstitucionalizar la municipalidad, por retomar esta visión estratégica que había planteado de delinear hacia dónde queremos ir y en esa visión alinear al conjunto de dependencias municipales y por supuesto retomar lo que lamentablemente ha estado dejado de lado, que son estos proyectos que nos afianzan en el presente y nos proyectan al futuro. Carlos, cuando escuchamos, por ejemplo, hubo una publicación del diario El Universo, unos 400 empleados han ingresado a la administración municipal en la alcaldía de Santiago Guarderas, quien en mayo dejará el cargo. Según el municipio de Quito, el al diecisiete del marzo del dos mil veintitrés, hubo diez mil, diez mil que sí, más de diez mil empleados en puestos locales y hay una diferencia con lo que dejó precisamente Yunda en ese momento en nueve mil más o menos. Esta publicación, cuando empezamos a escuchar este tipo de titulares, porque precisamente hubo una pandemia también bastante atroz en el mundo y muchas de las administraciones también en ocasiones utilizan este argumento, sin duda, es indiscutible lo que ha ocurrido, pero digo, en temas, en estos temas tan prioritarios, por ejemplo, se le ha preguntado mucho a Pavel, cómo va a manejar él con los empleados, con los nombramientos, si va a ser un recorte, si no va a existir presupuesto para mantener a toda la gente que está allí, teniendo ahora mismo ciertas urgencias también que tiene la ciudad. Sí, además, fíjese que esta discusión o este escenario está cruzado también por esa constante muletilla de aquellos sectores que son enemigos de lo público, de aquellos sectores que creen en el ahorro para pagar deudas y para favorecer a intereses privados, como estamos viendo con el tema de la banca, ¿no? Ahora, entre paréntesis, y más bien esos ahorros han significado un deterioro de la calidad de los servicios y de la gestión pública. Yo creo que estos temas de las dimensiones del aparato municipal deben ser vistos con objetividad sobre la base de un concepto básico, que es la eficiencia en el cumplimiento de las funciones, y esas funciones tienen que estar medidas en términos de satisfacer la expectativa de la ciudadanía. Pero esto es posible, esto se ha venido haciendo. Se ha hecho, y se ha hecho, pues, Sofía, fíjese usted, lo mismo que nos acaba de decir Denise, es que antes del municipio tenía menos empleados, hasta hace dos años, y habría que hacer cuentas de lo que ocurría anteriormente, de tal forma de verificar si es posible tener empresas municipales eficientes, y sí, la respuesta es sí, en Quito, en el Ecuador, y en otras partes de la región y del mundo. En Quito, la empresa de agua potable, históricamente ha sido un referente regional en términos de eficiencia, por el cubrir, digamos, la cobertura geográfica, la calidad del servicio, el monto de la inversión, etcétera. En su momento, la empresa de basura, por ejemplo, cuando estábamos en tiempo de Augusto Barrera, después del desmembramiento que sufrió en la anterior administración, la empresa Emaseo fue un ejemplo de cómo se puede retomar, además con iniciativas modernas, como el tema de la contenerización, que usted recuerda arrancó entusiastamente. Entonces, cuando se habla de la dimensión del aparato municipal, están muchas veces de estos fundamentalismos ideológicos, ¿no? De que el Estado no sirve, de que hay que achicar el tamaño del Estado, de que eso es un gasto, y en realidad no. El funcionamiento del gobierno municipal requiere presupuesto personal, capacitación, todo aquello que la gente espera. Pero, por ejemplo, usted... Hay casos y casos, ¿no? Así es, vea. Ahorita nos escribían de Santa Teresa de Pinta, que nos dicen que están ocho días sin agua, empezó este problema con el tema de la crecida de los ríos, pero es increíble que no existe una respuesta rápida y no se solvente una necesidad básica, que haya gente que no pueda cocinar, porque está llegando un tanquero pasando un día y solo hasta la entradita, o sea... Impresentable, inaceptable, ¿no? Y a esto es lo que me refiero, es decir, anteriormente la empresa de agua potable cumplía eficientemente con sus tareas, tenía planes de contingencia para situaciones como esta que nos acaba de detallar y penosamente es esta institucionalidad la que se ha ido en retroceso. Entonces, hay casos que me parece que tienen que ser evaluados cercanamente. A propósito de la invitación que usted me hizo gentilmente el día de ayer, Sofía, yo revisé algunos datos y, por ejemplo, me encuentro con un caso que me pareció interesante de ponerlo en el tapete de la discusión pública. Fíjese, la empresa de transporte de pasajeros, la del TROLE, tiene mil setecientos veinticuatro empleados en su nómina. Ahí están, por supuesto, el personal de taquillas, el personal de mantenimiento de los vehículos, el personal de conducción, que seguramente es el grueso de esa nómina y, por supuesto, el personal administrativo. Lo que me llama la atención es que entre esos mil setecientos veinticuatro empleados, estos son datos a enero, datos públicos, publicados, accesibles, tiene veintinueve empleados que ganan más de dos mil dólares. Sí. Ok. En cambio, en la empresa Metro de Quito, la nómina total llega a ciento treinta y ocho empleados. Uh-huh. De los cuales, sesenta y cinco ganan más de dos mil dólares. Ya. La locura. No es cierto. Entonces, evidentemente. Se llama la atención. Me parece que estos son los análisis que deben ser hechos cuidadosamente, porque lo otro que es decir, fíjese, en otros municipios tienen una plantilla mucho más pequeña que la de Quito, ciertamente, pero tienen tercerizado, privatizado muchos de los servicios. Lo que pasa en Guayaquil. Que el municipio los presta por su propia iniciativa. Y aquí. Aquí atendemos tres centros de salud, ¿no? Los que maneja el patronato municipal, que requiere médico, enfermera, personal sanitario, personal administrativo. Aquí tenemos más de treinta establecimientos educativos, muchos de ellos emblemáticos de la ciudad, en la Escuela Espejo, el Colegio Benalcázar, el Fernández Madrid, etcétera. Y esto requiere, ¿no es cierto?, un esfuerzo de personal docente, de personal administrativo que maneje esa situación. Quito recoge la basura desde una instancia municipal. En otros municipios tienen otras lógicas, otras visiones, y por tanto, poner como ejemplo a otros municipios, que además sus niveles de eficiencia, de cobertura, de ampliación de servicios debería estar cuestionada, ¿no? Porque preguntémonos, por ejemplo, el agua en Quito es manejado desde una dependencia municipal, el agua en Guayaquil es privatizado, en donde existe mayor cobertura territorial, pese a los avatares que lamentablemente ha vivido el municipio estos últimos, esta última década. Pero fíjese usted, los niveles de cobertura de agua potable en Quito son mucho más amplios que los niveles de cobertura del agua potable en Guayaquil. Sí, pero igual hay un montón de problemas, como bien lo decía Sofía, porque no hace porcos días estuvimos también en Tumbaco, hubo un problema con una repavimentación de la calle Eugenio Espejo, se encontraron con una tubería antigua, tienen que retomar las obras ahí, no tienen el presupuesto, y por otro lado también se han quedado con la calle. Ese fue el problema de planificación, porque es que abrieron la calle, pero no hicieron ni estudios, ni siquiera le comentaron a la empresa de agua potable. Eso cuando no hay cabeza, fíjese usted, ¿no? Yo tengo experiencia en la gestión municipal, y usted me ha dicho, ¿es posible hacer lo contrario? Por supuesto que es posible hacer lo contrario. Incluso aquí no tan lejano, pusieron una ciclovía, una, una, en, al frente del jardín, en la república creo que es, bueno, en ese. La quitaron al otro día. La quitaron al día siguiente, pusieron un semáforo al frente del jardín, donde hay un semáforo a una cuadra. Entonces, claramente. Pusieron rompevelocidades en Ashiris y a las quince días los quitaron porque la gente reclama. Fíjese, cuando no hay una visión estratégica, cuando no hay capacidad técnica, cuando no hay una cabeza que coordine y, y por eso cuando usted me preguntaba, ¿qué se le viene? Recuperar esa institucionalidad, es decir, que el alcalde sea jefe del gobierno. Ahora, yo me pregunto es si la ciudadanía también está dispuesta. Usted, ¿cómo ve también la reacción de la ciudadanía? Porque esto fue un dilema, primero cuando ganó Mauricio Rodas, cuando su estratega de campaña dijo, bueno, a los quiteños no les gusta el orden, no quieren ser suiza, acá somos más desordenados, no queremos muchas normas, no queremos muchas multas. Claro, esa es una versión, fíjese ustedes, de aquellos que tienen la vida resuelta, a la gente que lamentablemente carece de muchas de las ventajas de vivir en una ciudad, requiere de una intervención gubernamental del municipio fuerte, sólida, por supuesto consultada, por supuesto debidamente difundida, por supuesto alimentada con los puntos de vista de la ciudadanía, pero se requiere aquello, porque fíjese usted, ¿cuál es el ejemplo, el caso que usted pone, cuál es la primera, quizás el único ofrecimiento de campaña de Rodas que cumplió, fue bajar las multas por mal estacionamiento, esto fue un eje, no más multas, recuerde usted, no más control, no más multas, y una de las primeras cosas que hizo, aprovechando la mayoría que tenía en el consejo, fue bajarse las multas por este mal estacionamiento, multas que me correspondió como secretario de movilidad, en su momento no sólo regularla, sino hacer que se vigile su cumplimiento, porque qué es lo que ocurre ahora, y aquí en este sector en donde estamos, yo camino diariamente por este sector en dirección a mi trabajo, y me toca torear carros en todas las esquinas, a toda hora, independientemente de la circunstancia que ocurra. Entonces, ese descontrol, fíjese usted, ¿no es cierto?, no queremos ser Suiza, posiblemente no, yo creo que lo que queremos ser es un quito vivible, un quito respetuoso del espacio público, de los derechos de los ciudadanos, de la vida, de la situación de las personas más vulnerables, eso es lo que necesitamos. Cuando hay habla usted, Carlos, de derechos, porque claramente la propuesta de Pavel y el equipo de Pavel viene con otros objetivos también, que es hacer una ciudad mucho más inclusiva en el tema de transporte, de movilidad, pero también derecho de las diversidades y las mujeres, que es algo que en los últimos alcaldías no lo hemos tenido, incluso las desafortunadas declaraciones que tuvo precisamente la alcaldesa, sobre las diversidades, sobre también el trabajo de las, valga la reunión, es el trabajadoras de las trabajadoras sexuales, etcétera, y allí, por ejemplo, en la transición, ¿qué lectura tenemos? Porque hay también una información que es bastante hermética, la última publicación, por ejemplo, en el propio municipio, es la última reunión que tuvieron del metro, y hay varios temas importantes que también van saliendo así en publicaciones de medios de comunicación, sin embargo, es prioritario que también el municipio pueda brindar datos, actualice, diga, bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento, no sé. ¿Cómo se está quedando el municipio? Esa creo que es, eso creo que es un enigma en este momento, porque yo no sé si es que Pavel lo tiene claro también, ayer dijo que estaba preocupado porque se estaba cambiando la estructura del municipio a un mes de dejar la alcaldía, ya que no se aceptó coordinar con Contraloría, suspenderé la aplicación de la resolución mientras no verifique que beneficia a los quiteños ni límite la aplicación de nuestro plan, esto es lo que dijo el día de ayer, entonces, realmente, el municipio que están recibiendo, que va a pasar a manos de Pavel Muñoz, ¿será manejable? Nos preguntamos. Y más que entrar en el detalle puntual de las cosas, a mí me parece que es el concepto y la visión que se tiene, por ejemplo, en materia de derechos, si usted no incorpora a las organizaciones sociales que trabajan en esas líneas, evidentemente corre muchos riesgos de no poder consolidar sus políticas públicas y de esto penosamente tenemos experiencia, los temas de igualdad para las mujeres hay que trabajarlos con las organizaciones feministas, los temas de respeto a los derechos de los peatones, hay que trabajar con las organizaciones que trabajan en materia de movilidad sostenible, los temas de inclusión de los sectores desfavorecidos, hay que trabajarlos con las organizaciones sociales que trabajan esos temas, por supuesto se requiere talento de parte de las autoridades, se requiere experiencia y conocimiento del tema, de quienes van a dirigir esos sectores, pero se requiere fundamentalmente sensibilidad para incorporar en la construcción de la política pública, en su formulación, en su aplicación y en su evaluación, el punto de vista de aquellos sectores organizados que han trabajado. ¿Qué es lo más complicado? ¿Dónde se traban las cosas? Me parece que en dos partes, la una es en no poder mover el aparato municipal, cuando usted reparte una empresa para un concejal a cambio de un voto, una administración zonal para otro concejal a cambio de un tiempo de mayoría, cuando usted, como penosamente ha ocurrido, ha utilizado la estructura municipal como moneda de cambio para mantener mayorías en el consejo pegadas con saliva, que ha permitido muchas veces satisfacer expectativas individuales y no propiamente expectativas colectivas, ese es el primer punto, porque cuando usted me dice, se pavimenta sin consultar a la empresa de agua potable, es porque no existe una cabeza que coordine esos espacios, obviamente. Cuando usted no, pues ese es el un tema, y el otro tema evidentemente hay que construir estas políticas públicas de frente a la ciudadanía, hay que generar una opinión pública favorable, y en eso implica el respeto y el fortalecimiento a las organizaciones que vienen trabajando, pero también un esfuerzo sostenido y sistemático por crear esa cultura ciudadana. Fíjese, cuánto se ha invertido en propaganda municipal para mostrar fotos de la inauguración y no spots y espacios en términos de crear cultura y crear conciencia. Cuando usted frente a la crítica, lo primero que hace es, corre a borrar la ciclovía, o corre a levantar los rompevelocidades sobre la avenida de Los Chiris, lo que debía haberse preocupado es de poner en relieve la importancia de la seguridad vial, del impacto que tiene la velocidad sobre la vida de las personas, de la necesidad que tiene de promocionar otras formas de desplazamiento en nuestra ciudad. De eso usted no ha escuchado nada. Nada, nada. Lo que se ve el gasto municipal en comunicación es la propaganda de la inauguración, la foto del inaugurador, y posiblemente estas fotos fake, ¿no es cierto? De la gente aplaudiendo y abrazando, que todos sabemos cómo se contiene. Y la placa, pero bueno, ahí también, y la placa, que se se va a la casa, tal vez, pero digo, aquí también entra indiscutiblemente también el rol de los fiscalizadores del consejo, que son los concejales, ¿no? Escuchar noticias, por ejemplo, que siete concejales estarían señalados por el posible nepotismo, y estas noticias que también se, cuando están envueltos los concejales en temas de presunta corrupción también preocupa, ¿no? Porque por algo están allí, tienen que hacer su trabajo, y además son los encargados de incluso velar por esta transición, no sé, digo, hay, estas noticias no favorecen tampoco, y es lo que va a tener un reto fundamental también, Pavel Muñoz, ¿no? Y el consejo, como usted dice. Claro, el consejo. Pero ese es el tema, cuando el consejo no trabaja sobre la base de una agenda legislativa, sobre una propuesta que le corresponde al alcalde impulsarla, convencerla al interior del consejo y generar los consensos que se requieren para hacerlas concretas. Le insisto, cuando no hay esa visión estratégica, cuando se llega a la alcaldía en partidos de alquiler, en maquinarias electorales, y se venden candidatos como productos de belleza o de limpieza, estamos viendo los resultados. Tenemos la expectativa que ahora la situación sea distinta. Hay una propuesta ideológica, hay una visión estratégica, hay una experiencia del conocimiento de la ciudad, es de esperar que los concejales se alineen en esa dirección, sin incumplir su rol fundamental de fiscalizar, como usted señala, pero no transando los votos por cargos. Porque cuando usted habla, por ejemplo, del nepotismo, todo mundo sabe y todo mundo lee que esto es ilegal. ¿Cómo ocurre? Por la presión del interesado, pero también por la complicidad del aparato municipal que da pábulo a una situación que es claramente ilegal. Entonces, fíjese usted, estos son los típicos favores políticos que lo que hacen es mantener mayorías o conseguir votitos para salvar el cuello o para pasar alguna cuestión que no pasaría de otra manera. Bueno, esperemos que que esta no sea la historia que se repite, a mí me preocupa muchísimo que hoy por hoy en muchas entidades municipales a la gente le dicen, porque esto no es público, se lo dicen a la gente que luego nos cuenta, nosotros como medios de comunicación, que dejen ahí y esperen a que llegue el nuevo alcalde, es decir, hay un montón de cosas que van a llegar represadas y que van a tener que resolverse, ¿no? Así es que habrá que darle un tiempo, entiendo yo también, al nuevo municipio antes de al nuevo, a la nueva gestión municipal antes de criticarlos también, pero hay que estar vigilante sin duda porque esperamos que la ciudad realmente pues tenga una transformación. Son las nueve con treinta y tres, momento de hacer una pausa, le agradecemos muchísimo al ingeniero Carlos Paez, ex concejal de el distrito metropolitano de Quito, que nos acompañaba para hablarnos sobre estos retos importantísimos de la administración del municipio de Quito. Vamos y volvemos. Bueno, nueve con cuarenta y cinco, no quiero olvidarme de recomendarles que se descarguen su aplicación de DigiTaxi, la aplicación del taxi amarillo formal en iOS, en Android, para que disfrutes todos sus beneficios, ya elegimos un taxi friendly, cómodo, seguro que viene volando y que te lleva con total calma a tu destino, nos identificas con el color magenta, vives así, una experiencia friendly, amigable con DigiTaxi, tu taxi seguro. Mi querida Denny, vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada. Tu voz cuenta. Nueve con cuarenta y seis minutos, Denny, bueno, vamos a hablar de prevención del suicidio en niños y adolescentes. Un tema prioritario en este contexto tan violento donde las infancias lastimosamente son también uno de los sectores más afectados y que nos debe doler, la verdad que aquí también jugamos un rol fundamental, los medios de comunicación, de cómo no estigmatizar ni tampoco vulnerar los derechos de las infancias, estamos ya con Adriana Forna Cini, ella es psicóloga y nos va a hablar un poco. ¿Cómo estás? Adriana, bienvenida. Por favor, el micrófono está apagado, si puedes encenderlo. Bueno. Aló, ahí me escuchamos. Sí, le escuchamos. Ahí sí, listo. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, decía Denny que es necesario hablar de este tema con mucho respeto, sobre todo a las víctimas, con mucha empatía también por que se ha incrementado también el número de suicidios en nuestro país y cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de niños, de niñas, sin duda duele muchísimo, muchísimo más y nos quedan muchas dudas que queremos tratar de resolverlas. ¿Cómo definirías la situación que ahora mismo está pasando el país con este tema? Bueno, hay algunos estudios que muestran que a partir de la situación de la pandemia, los problemas de salud mental en la población han incrementado hasta un cincuenta, sesenta por ciento, incluido niños, adolescentes, adultos mayores y cuidadores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la actualidad en el tema de la salud mental, estamos viviendo una especie de estrés postraumático por lo vivido y como los adultos se encargan de cuidar a los niños de alguna manera, también se proyecta la parte emocional de los adultos en la niñez. Entonces hay un incremento justamente en el deterioro de la salud mental y por eso hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, especialmente con los niños. Adriana, cuando hablamos de este deterioro, ¿en qué situaciones podríamos detectar o por lo menos que se nos prendan las alarmas? Porque precisamente uno, como ser humano, y nos adaptamos a las situaciones, evadimos, ¿no? Si tenemos alguna dolencia en el cuerpo, decimos, no, ya se me pasará, si me siento con mucha ansiedad un día, por ejemplo, puedo decir, no, suelo estar así, pues ya se me pasará y normalizamos sensaciones en nuestro cuerpo y pensamientos en nuestra mente que no están bien y eso no nos han enseñado tampoco a socializarlo, ¿no? En el trabajo tú normalmente no le preguntas a tu compañero de trabajo cómo estás y él te va a decir estoy en el, por no decir en la michu, pero claro, no todos los días nos levantamos, nos pasan un millón de cosas donde tenemos que seguir además en este mundo tan rápido, ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que es súper importante estar un poco alertas con las alarmas prendidas de cómo están nuestros hijos, sean niños o adolescentes. A veces pasa que les vemos a nuestros hijos con algún problema anímico y pensamos, como habían mencionado, ya va a pasar pronto, mejor no pongamos atención en eso, ya se va a mejorar solito, ¿no? Entonces pienso que hay que poner mucha atención cuando los niños presentan síntomas de ansiedad, depresión, están tristes, les pasa algo y no creer que eso ya se va a curar solito, ¿no? Sino que darnos cuenta que hay un problema y tratar de darle la atención para que haya un diagnóstico de qué es lo que le está pasando a mi hijo, ¿no? Y como desde qué edad, Adriana, desde qué edad se empiezan a generar este tipo de emociones que resultan difíciles de afrontar. Bueno, los niños pequeños desde los tres, cuatro años ya presentan síntomas de ansiedad, evidentemente no son capaces de cometer un suicidio, pero sí los niños presentan, digamos, estos signos de problemas mentales, no como los adultos, muchas veces los adultos lo hablamos, los niños pueden presentar en neuresis, se orinan en la cama, tienen pesadillas, no pueden dormir bien, están más irritables, lloran con facilidad, entonces cuando vemos estos rasgos dentro de la niñez podrían ser catalogados como ciertos rasgos de ansiedad, obviamente es bien difícil un diagnóstico prematuro, pero sí tenemos que estar muy al tanto, ¿no? Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta es si es que ha habido alguna situación nueva en el entorno del niño, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Adriana, perdimos tu video, no sé si apagaste la cámara, perdimos tu video, pero bueno, a ver, puedes seguir contándonos mientras, eso ahí está. Sí. Por favor no te muevas mucho porque te nos vas. Bueno, voy a estar quietita. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es si han habido cambios importantes en el contexto de la familia y el niño, ¿no? A veces pueden haber situaciones como cambios de colegio, separación de los padres, fallecimiento de algún familiar cercano, también problemas en el colegio, hay que estar pendientes de que no haya bullying, por ejemplo, el tipo de amistades que tiene el niño, si es que hay, digamos, exposición a situaciones de violencia, de drogas, de alcohol, conflictos, entonces, así como les decía que hay factores internos como son ciertos signos de ansiedad o depresión o tristeza que hay que prestar atención, también está estos, digamos, problemas externos o señales externas que pueden darnos también una pauta de que el niño puede estar en riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas claves que podemos utilizar para comunicarnos con nuestros niños? Porque en algún punto también se pierde la conexión entre padres e hijos, sobre todo ya en la adolescencia, incluso en la infancia, ¿no? Es a veces difícil penetrar esa barrera y poder comunicarnos. Sí, yo creo que como padres a veces es complicado mantener esta comunicación constante, pero en la medida de lo posible, el poder tener charlas abiertas, charlas en donde haya una interacción interpersonal con los hijos diariamente, en donde se pregunte o se converse cómo está irse involucrando en las novedades de los hijos, de los amigos, de los proyectos, ¿no? Yo creo que una comunicación constante y diaria hace que como papás nos demos cuenta dónde están nuestros hijos. Otra cosa que es súper importante es el tema del juego, por ejemplo, ¿no? Los niños cuando están jugando se relajan y como se sienten, digamos, con las defensas bajas, empiezan a hablar de lo que les interesa, empiezan a contar las anécdotas de su entorno, igual los adolescentes cuando están compartiendo con los padres una situación de relajación, un paseo, salir a dar una vuelta, en una situación en donde no necesariamente haya como un cuestionario al hijo, sino un compartir, un compartir en donde haya interés genuino, los hijos bajan las resistencias y ellos mismos empiezan a comentar, ¿no? Aquí yo creo que es súper importante también no minimizar lo que los niños están pasando, a veces se cree que porque son niños ya se les va a pasar, muchas veces las personas que están pensando en suicidarse ya mencionan esa idea, entonces hay que tomar en serio esas pequeñas alarmas o advertencias que puede dar un niño o un adolescente en cuanto a ya no quiero vivir, ya nada importa, me quiero morir, no minimizar, ¿no es cierto? Y eso justamente nos lleva a acudir también donde un profesional de la salud. Si yo ya veo que mi hijo tiene rasgos de ansiedad, de depresión, ha cambiado su personalidad, me está mencionando estas ideas, yo creo que es súper importante también acudir donde un profesional lo más rápido posible para que pueda dar contención a los padres y a los hijos. Adriana, en este contexto que lo estás señalando, por ejemplo, las infancias es un sector que está también en alta vulnerabilidad por la situación de violencia que vivimos, en medio hay un anuncio también de porte de armas y se conoce ya la realidad de los niños también en Estados Unidos, con estas declaraciones, con estas decisiones que toman los gobiernos, ¿qué sugieres tú también que los padres deban socializar con el tema de la violencia con los guaguas? Porque hemos conocido situaciones súper angustiantes ya en escuelas donde los adolescentes se ponen en riesgo su vida, incluso han tenido enfrentamientos, agresiones sexuales, o sea, hay varias situaciones muy dolorosas y muy herméticas de contar precisamente porque en las instituciones de educación no se hablan de estos temas. Así es, así es, y preocupa también el tema también de una exposición a las drogas, por ejemplo, en donde los vendedores van fuera de los colegios, o el tema del bullying que ha hecho incluso que el niño se quiten la vida, ¿no es cierto? Entonces ahí debería haber una responsabilidad de las autoridades a prevenir este tipo de vulnerabilidades de los niños. Y como padres, obviamente, estamos viendo una época de mucha violencia y creo que eso nos da la responsabilidad justamente de crear un ambiente pacífico en casa, si es que en el exterior hay violencia, cómo trabajar para que la familia sea una isla de contención, una isla de amor, de comunicación, de confianza en donde los niños puedan ahí depositar su autoestima, su seguridad personal, y sobre todo también importante como padres, aunque suene tal vez un poco absurdo, no exponer a los niños a armas, obviamente, ahora que ha salido esta ley, tener mucho cuidado de que los niños tengan el alcance de las armas, porque cuando los suicidios son a través de armas, por lo general terminan, terminan mal, ¿no? Quitar cualquier material o herramienta que pueda fomentar esto, si es que vemos especialmente que hay una vulnerabilidad, tener mucho cuidado, ¿no? Así es, en Estados Unidos, por ejemplo, lo revisábamos, las cifras de suicidio de jóvenes, de niños, incluso con armas de fuego, son muy altas y eso es también a lo que nos exponemos, pero yendo a lo que decía Denise también, me parece importante preguntarte, ¿qué tanto debemos exponer a los niños, a las niñas, a las noticias de la violencia que está pasando en nuestro país, ¿no? Yo alguna vez recuerdo haberme asomado por el aula de mi primer hijo cuando era pequeño y evidentemente la situación no tiene nada que ver lo que pasaba hace 15 años a lo que ocurre a día de hoy, pero les preguntaba a los niños, ¿ven noticias? ¿qué escuchan? y había niños que realmente se sentían muy preocupados, niños pequeñitos, entonces empiezan también a acrecentar estos estos niveles de ansiedad, hay que permitirles ver noticias, ¿qué hacemos con esto? Porque además está en todo, ¿no? Tenemos redes sociales donde nos llega cualquier video violento. Sí, yo creo que esta pregunta es especialmente importante porque como psicóloga sé que la información que entra hacia nosotros, sea visual, sea auditiva, va a influir mucho en nuestra psiquis, en nuestras emociones, ¿no es cierto? Entonces nosotros mismos deberíamos filtrar, ¿qué es lo que dejamos que entre a nuestro sistema y hasta qué punto también tanta información violenta termina volviéndonos paranoicos o ansiosos? Peor aún, los niños que todavía no tienen un criterio formado, considero que es muy negativo exponerles a noticias, más aún a imágenes amarillistas o violentas que lo que van a hacer es traumarles, ¿no? Incluso también ahora hay estudios que los teléfonos celulares o una… Se nos fue tu conexión de nuevo, Adriana, el audio, no sé si se te apagó. Qué pena. No sé si se apagó el audio. Bueno, qué pena porque ya prácticamente teníamos que cerrar también, pero bueno, estábamos conectados el día de hoy. Yo solo quiero agregar unos datos y ya… Ah, no, la tenemos ya, Adriana. Aquí estoy, aquí estoy, perdón. Solo como un cierre, Adriana, alguna sugerencia, no sé, alguna recomendación a los padres, madres que nos escuchan ahora mismo que también, bueno, como adultos incluso sin duda no sabemos a veces cómo manejar también nuestras emociones y quienes son padres y madres pues también tienen que sortear ahora con lo de sus hijos, ¿no? Sí. Yo sé que es difícil, pero nosotros primeramente tenemos que trabajar con nuestras propias emociones y buscar terapia o caminos de salud, de bienestar para poder ser personas saludables en la medida de lo posible en esta sociedad un poco patológica que tenemos y poder proyectar esa tranquilidad, lo cual va a dar una mayor predisposición a los niños a no tener problemas de salud mental porque el tema ambiental familiar es súper importante en el desarrollo de los problemas mentales, entonces mientras mejor estemos como papás mejores van a estar nuestros hijos y aprender a ser empáticos también, a veces nos cuesta sentarnos a conversar entendiendo lo que el niño está sintiendo, el poder recibir de una manera abierta y validadora lo que el niño siente en vez de minimizar, ¿no es cierto? Ya pobrecito, ya ya se te ha de pasar. Claro. Está bien eso porque le motivas, pero por otro lado también es necesario el entender, sí, hijo, entiendo que estás pasando por esto, cuéntame más, la escucha activa, hay estudios que dicen que cuando hablamos de las cosas disminuye la carga emocional, entonces el poder escuchar y validar las emociones del hijo también es otra buena herramienta y como les había dicho, ver cómo se comporta el niño, ver si es que hay problemas de ansiedad o depresión, ver si hay cambios radicales en la personalidad del niño, si antes siempre conversaba y socializaba y ahora ya no pasa encerrado, no quiere hablar, está agresivo, todas esas son alertas importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Adriana Fornacini, psicóloga clínica, hablábamos sobre la prevención del suicidio en niños y en adolescentes y así cerramos nuestro programa de hoy en las Guarmes, gracias Denny, gracias a ustedes, a nuestra audiencia que está pendiente siempre también a través de las redes sociales. Chau, chau.